... Uno trabaja planificando las cosas para que la continuidad del tiempo le dé también este marco hoy, de más de 2.200 competidores aquí en la ciudad de Paraná. Nos llena de orgullo que la convocatoria sea aceptada de esta manera y que la invitación sea de esta forma y de este marco. La verdad que estamos muy agradecidos de la gente de Paraná, de Santa Fe, de todo el país que ha venido a correr hoy la Maratón, si hay que creer. Está barba, la carrera barba, como siempre, la organización espectacular. Yo creo que es una carrera para muchos años. Les cuento también que empezamos a incorporar el año que viene 21 kilómetros, o sea que vamos a hacer 4, 10, 21 kilómetros, que también nos va a dar la posibilidad de traer otra gente que por ahí no se engancha con estas 10 kilómetros. Así que con mucha expectativa, ya pensando en la que viene. No largamos esta, pero ya estamos pensando. Así que bueno, tiene que ver con eso, con todo el grupo humano, así de creer, que piensan en la Maratón todo el tiempo, todo el año, 4 meses de anticipación trabajando y este es el fruto, por supuesto. Todo lo que es el río, acá en la parte de la costa negra. Después las cuestas también son una motivación especial. Cuestan, duelen, pero motivan a la vez. Me encanta, me encanta esta carrera. Venía con el objetivo de estar entre las tres primeras. Si se daba el triunfo, bueno, buenísimo. Así que bueno, salí con esa mentalidad de hacer la mejor carrera posible. Sabía que había buen nivel de atleta. Creo que es una de las carreras donde convocó al elite de la Argentina a la mayor cantidad. Así que había que hacer una carrera bastante estratégica para poder un poco acomodarnos ahí adelante en la punta y bueno, hoy se dio el triunfo, así que contenta. Por primera vez. Se me dio hoy a las 3 de la tarde. La vi, bueno, vi la publicidad y bueno, más que nada la hice sin preparación, sin nada, solamente por un desafío. No puedo pretender mucho, estoy peleando campeonatos, así que más que nada fue por un desafío de llegar y de cumplir un objetivo, ¿no? La primera vez que le hago. Joya. No, yo simplemente quiero dedicarle esta llegada a toda la gente que no ha apostado por mí. ¿Muchos? ¿Eh? Eran muchos. Eran unos cuantos, pero bueno, acá estamos, por lo menos. Estoy medio todavía de tanto tiempo. ¿Tuvo bueno? Sí, de muy bueno. Creo que la empresa desde el 2007 asumió un fuerte compromiso social con nuestro programa de responsabilidad social empresaria y en el marco de la agenda cultural y de las demás actividades que nosotros tenemos, pensamos también en una actividad que tenga que ver con el deporte y con la salud. Y bueno, así que en el 2010 fue que alargamos esta maratón y llegando a ser lo que es hoy y continuando con este tema de las caminatas porque queremos, como yo te dije la vez pasada, que sea bien integrativa, que todos puedan estar aquí hoy viviendo esta fiesta, que es una fiesta del deporte y de la salud. Y eso es principalmente el objetivo nuestro, promover la vida saludable, el aire libre y como siempre digo, en este marco espectacular que tenemos al frente y al lado de nuestro río Paraná. ¡Gracias!